Gracias por ver el video. coral de tres cuartos dos baños garaje doble en un cuarto de acre estas casas se consiguen en que corral 110 120 150 mil dólares son casas que están cerca los centros comerciales cerca al mall cerca al mar estas casas son casas que los bancos lo quitaron hace hace seis cinco o seis años el banco las que las quitó se las embarcó al dueño y las costaron 300 mil 350 mil en este momento los bancos están vendiendo 120 130 150 mil dólares en estas caen y todas estas caras se puede hacer una piscina todas tienen para ser una piscina que para una piscina cualquier casa de éstas porque tiene todas tienen el lote para ser piscina en la parte de atrás estas caras poder financiadas con un banco o las puede conseguir usted con un prestamista privado o la puede conseguir comprando casas y son las tres formas de de comprar casa aquí en que cobras en la florida de aquí los tases son mucho más baratos y las casas son mucho más baratas en estas casas usted no tiene que pagar administración solamente los tases que son 1200 1300 al año todas tienen plantas de tratamiento del agua tiene aire acondicionado central trae alarma de fuego y de humo tiene nevera a la vez vienen con nevera lavadora secadora tienen motor eléctrico para la unidad del garaje con motor remoto estas casas estas casas las venden la mayoría de las casas están viniendo los bancos los grandes bancos están viniendo estas casas esta casa usted la puede cerrar como este cerca en este momento usted la puede cerrar con ese tipo de cerca y le queda completamente cerradita aquí tenemos una casa de dos pisos son muy poquitas casas de dos pisos pero pero existen casas de dos niveles estas casas son de 1400 1500 pies cuadrados área bajo aire pero el área total construida puede ser 2000 2400 pies cuadrados es el área total construida cualquier duda llamada a sergio jarameño 239 64